Un detalle. En este pequeño pueblo haremos nuestra primera escala. Les cuento dónde estamos. Este pequeño pueblito se llama Cruzpata. Estamos a dos horas más o menos a Chachapoyas. Y de aquí se va, como dice el letrero, a Carajía. Ya no hay carro, todo lo que viene es a pie. ¡Oh! La primera vez vinimos hace 13 años. Y en realidad poco ha cambiado. Las mismas casitas, los rostros amables y su campo que invita a pasear. Nos vamos con nuestros amigos Nancy y Müller. Y además caminamos con Edison. Un entusiasta guía local que mientras nos acercamos a Carajía nos cuentan que hay un circuito de caminata por la zona de Gran Vilaya y Guaya Belén. Y que tenemos otro día que ir por ahí. ¡Ajá! ¡Ajá! sobre nuestras cabezas, en que quizás sea el sitio funerario más alucinante, increíble del antiguo Perú. Estos son los sarcófagos de Carajía. En la mitad de un alto barranco yacen desde hace ocho siglos esas tumbas de los Chachapoyas. Son impresionantes. Son seis sarcófagos hallados en 1985 y a donde nadie puede llegar por su difícil ubicación. Debajo de ellos, la quebrada de Carajía tiene 200 metros. Cada uno mide más de dos metros de alto y están hechos de barro y caña. Dentro están las momias y serían personajes obviamente importantes en su tiempo. Pero eso no es todo. A unos metros hay otro grupo de sarcófagos no tan espectaculares, pero colocados con la misma técnica. Pero son estos, los que salen en todas las postales, los que llaman la atención de todo el mundo. Se les conoce con el nombre sarcófago de Carajía porque en este cerro existen unas aves que hacen conocidos con el nombre de Cararaj, que hacen el... desprenden un grito, ¿no? Cararaj, Cararaj, como su propio nombre, ¿no? Y es por eso que al cerro se le conoce con el nombre de Carajía, gracias a lo que es Cararaj, ¿no? A estos peculiares sepulcros les llaman también Purumachos, ilustres ancestros que siempre estarán allí mirando la salida del sol. Y ahora estamos corriendo de la lluvia y en ruta hacia el pueblo de Lámut. La buena suerte sigue a nuestro lado. Llegamos y el clima mejoró para mostrarnos lo simpática que había sido esta ciudad a 38 kilómetros de Chachapoyas. Lindo Lámut. Marinera de mi tierra. Para mi lado y toda la provincia de Lluya. Aquí todos nos dijeron que pasemos, aunque sea un ratito, al molino de Cesario Torrejón. ¡Cucho por mucho! Lo que fue su trabajo de toda la vida es ahora una opción para enseñar al turista cómo se elabora en el campo. Cómo se muelen los granos de trigo. Todo con la fuerza del agua y estas piedras que trabajan exactas como un reloj. Esto es trigo. Y esas piedras enormes que tenemos aquí, ¿cómo se cortan? ¿Tú las has cortado? Yo te las he cortado, ellos están con abapuntes, sin cel, sin cel, con la comba, pulso, con barreno y todo. Hoy en la zona hay molinos modernos, pero creo que esta harina, así de simple, así de natural, debe ser el mejor ingrediente para hacer estos panes en horno de leña. Les aseguro, están muy ricos. Y es hora de ponernos cavernícolas. Vamos a la cueva de Quiocta. Son solo 25 minutos hacia un lugar que es casi otro mundo. Vamos, no se queden. Hemos llegado. Ahora proveemos los equipos, especialmente las luces, que nos vamos a otro mundo. Esta cueva, que se llama Quiocta, está a solo 30 minutos del pueblo de Lamut. Y a diferencia de otras cavernas en las que hemos entrado otras veces, esta sí está lista para recibir a los turistas. Cuéntanos, Rogelio, ¿qué vamos a encontrar ahora que nos metamos por ahí? Bien, empezando, vamos a recorrer 545 metros y el recorrido de la caverna es la siguiente. Vamos a divisar lo que es una caja cimiento y a partir de los 345 metros, agujas calcáreas, estalactitas, estalactitas, en seis salones distribuidos. Entonces, Rogelio, Quiocta está lista para que los turistas se metan por ahí. Así es. Vamos, vamos. Ya, dale. Pensábamos que esta sería una angosta grieta con muchos recovecos, como hemos visto antes, pero no. Quiocta es enorme y amplia, como un gigantesco túnel a donde ya hace muchos siglos ha entrado gente antes que nosotros y se quedó. La cueva está lista para recibir turistas, pero siempre con un guía local. No vayan a caerse o asustarse con sus mismas sombras. Aquí hay que estar alerta. La oscuridad tiene misterios a cada paso. Arriba en esos agujeros. Abajo, entre el barro y el agua. Pero especialmente en las paredes y en las partes más altas. Murciélagos, saluden a la cámara. Falta poco para llegar a las estalagmitas. Y como en toda cueva que se precie de tener miles de años, aquí hay estalagmitas y estalactitas. Esas columnas que salen unas del piso y otras que caen del techo gota a gota con el agua llena de minerales de las profundidades. Lo bueno es que la cueva de Kiocta es espaciosa, no es difícil andar y básicamente es recta, con pocos desniveles, pero sí llena de sorpresas. Imaginen encontrarse en medio de la nada con estos gigantes de piedra. ¿Cuál vigilantes o seres encantados cuyo único destino es cuidar la cueva? Verdaderamente increíble esto, ¿ah? Le dicen el lanzón. Esta es una estalagmita que se vio formando con el goteo. Pa, pa. Mil años, diez mil años, cien mil años, quién sabe cuánto tiempo, pero aquí está. Perfecta. Arte y naturaleza juntos donde menos pensábamos y Amazonas está lleno de cuevas. Incluso el agua aquí va formando en cada una de las galerías escenarios de ficción. Ahora vamos a donde se origina este mundo de tinieblas. Un par de horas y hemos llegado. Aquí se acabó la caverna. Acá es el fin del recorrido. Acá finaliza todo. Este es el agua que nos ha acompañado todo el camino. Ah, sí, sí. Esto es el agua que recorre todo. El curso la caverna. Pero, ¿y sale de ahí? Sí, desde ahí lo que ves a rotar. Casi 600 metros de una aventura rara, diferente a lo que el turismo convencional te ofrece. Aquí en Kiocta nuestros sentidos se obligaron a estar muy atentos. Es hora de dar media vuelta, amigos, y nos vamos más que felices. Si todo esto tienen Amazonas y Chachapoyas por dentro, piensen en lo que hay por fuera. Nos vemos. Chachapoyas 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 Chachapoyas